El libro es el haber aplicado el plan DN3 a favor de la cultura en el Zócalo capitalino. Me parece muy oportuno que hayamos tenido el tino de generar esta dinámica tan extraordinariamente vivificante a favor de la cultura, de las migraciones, a favor de las diferentes apuestas de otros países, pero sobre todo a favor del acceso a libros de mucha calidad y a muy buen precio. Enhorabuena por ello. Dos ya, usted lo recordará, y perdón, voy a hablar de tú, si me lo permite, soy más grande que tú y más grande que muchos de los que están aquí. Recordarás que el ministro Jacques Lang no se cansó nunca de enfatizar que la política cultural de Estado exige una decidida descentralización de las iniciativas culturales. Y en ese sentido, qué bueno que tu gestión coincide con muchas de las políticas culturales que Francia ha impulsado a lo largo de su historia, desde los foros de la UNESCO. Qué bueno que la ciudad sea un referente en la Agenda 21 de este organismo internacional. Qué bueno que estés junto con tu equipo comprometido y que ha habido una aplicación a efecto de que el grupo de notables plasmara en la iniciativa de constitución de la Ciudad de México el principio constitucional de los derechos culturales de los pueblos, principio que anima tanto el preámbulo del texto presentado como iniciativa así como la fracción segunda, tercera y cuarta de su artículo tercero, el artículo séptimo, la fracción segunda del artículo 13 y explícitamente todo el inciso C de ese mismo artículo que expresa puntualmente los derechos culturales de los capitalinos a través de cuatro incisos y quince fracciones. Qué lástima, como se lo dije al jefe de gobierno, que todo esto vaya a entrar en vigor hasta el 17 de septiembre del 2018. En fin, esto ya es un asunto que trataremos con los constituyentes, es decir, 22 meses de espera a que sea una realidad explícita todos estos derechos que ustedes han sabido transmitir al grupo redactor que presentó la iniciativa. Me parece, y con muchísimo respeto lo digo a mi compañera queridísima diputada, Gianni Robles, en efecto, sería ocioso decir que por los recortes presupuestales. Sin embargo, lamentablemente en cultura, no es que antes de que hubiese algún presupuesto destinado a el fondo de capitalidad no se hiciera cultura en esta ciudad, sino que el recorte afecta también a las instituciones culturales de la federación, porque yo tengo la encomienda de buscar de ver de qué forma impulsamos para que el presupuesto del Museo de Antropología, el presupuesto del Palacio de Bellas Artes, el presupuesto de esas instituciones federales no decaiga. Y hay otras partidas que son importantes. Tenemos cero pesos en ciudades patrimonio y somos tres veces ciudades patrimonio, por Centro Histórico, por Xochimilco y por Ciudad Universitaria. Se recorta a cero el PACMIC, el PAICE y los etiquetados, que era mucho de lo que se trasladaba directamente a organizaciones civiles, a instituciones locales, desaparece. Entonces, sí va a haber una disminución importante que tenemos juntos, juntos, federación, autoridades locales, autoridades delegacionales, pero fundamentalmente los habitantes de la ciudad, que construir para que el impacto sea el menor posible a el ejercicio de los derechos culturales de las y los capitalinos y de quienes nos visitan. Miran Kundera afirma que la función del arte consiste en protegernos de que olvidemos ser. Es decir, que las expresiones del arte son el antídoto del Alzheimer social al que la telecrasia y las nuevas tecnologías están llevando a la humanidad a grado tal de que hoy por hoy miríadas de seres humanos pueden buscar desaforadamente, como lo he visto yo, un Pokémon entre los monumentos de la Alameda Central, del Castillo de Chapultepec, de Notre Dame o de cualquier espacio en el mundo. En ese espíritu de protegernos, de que olvidemos ser un pueblo con explosivas provocaciones de intercambio y comercio expresadas en nuestros mercados, celebramos la declaratoria a favor de los 329 mercados públicos. Pero sí nos preocupa que si tú, secretaría, no entra de lleno a proteger ese proceso de intercambio cultural, comercial y mercantil nos quieran imponer modelos tipo Madrid, tipo Londres que alejarían forzosamente a los usuarios tradicionales de estos mercados que son, a fin de cuentas, actores fundamentales de ese proceso de intercambio. En ese sentido, te pediríamos además, pues recuperar el Abelardo Rodríguez en toda la extensión de la palabra y compartirlo con la Secretaría de Educación Pública Local a efecto de que recupere su función de espacio cultural y que el teatro del pueblo sea la cotidiana alternativa popular al arte teatral junto con el Blanquita, qué bueno que escuché a mi compañero Ballesteros, que sé que ha trabajado mucho con ello, y al propio Palacio de Villas Artes. Coincidimos plenamente en la propuesta de establecer, en colaboración con otros actores del quehacer cultural, el Centro de Información del Patrimonio de esta muy noble y leal ciudad y de sus pueblos y barrios originarios. Ese debe de ser el nombre, no el CDMX, que ya sabes que no me cae muy bien que digamos. En tanto se constituye y se construye este legado fundamental en la defensa del patrimonio, proponemos fortalecer, además del programa Guardias del Patrimonio, la propuesta de la diputada Lescas de actualizar la ley de salvaguarda y generar todo convenio tendente a garantizar la conservación del patrimonio urbano del siglo XX sujeto a hoyos negros gentrificadores que lo están engullendo a placer o con desprecio se niegan a integrarlo a sus proyectos comerciales sin reparar el daño que representa esa pérdida a la memoria urbana. Me preocupa, y lo digo con sinceridad, que el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México haya tenido dos sesiones, que en esas sesiones se hayan tomado acciones importantes, relevantes, pero nunca se habló del gran tema de la protección de hitos culturales como la Fuente de Belén, como las bancas en torno al centro de transferencia modal. En ese sentido, sí me gustaría que se tuviese mucho mayor potencia en defender lo que se debe de defender. No estoy hablando de sí o no, sino simple y llanamente la defensa de dichos hitos históricos. Por último, y para no abusar de este micrófono, porque luego mis compañeros dicen que abuso mucho de él, queremos compartir contigo las consideraciones de Ana Seidler-Yancevzikán, investigadora de procesos culturales y que retomo yo de Sigmund Bauman, a quien él considera la mejor sintetizadora del camino correcto que debe de asumir la sociedad cultural ante el embate de la mercadotecnia que ha asumido a la democracia en simple nicho de oportunidades y venta de productos partidarios. Para Seidler, la política cultural del Estado debe ocuparse de las instituciones de participación que incluyan a los medios públicos, algo que de una forma tangencial trató mi compañera Jenny, en el sentido de que no hay difusión del quehacer de las actividades de la Secretaría. Y su interés primordial debe consistir en nivelar las oportunidades de participación social. El foco de la política cultural es la calidad de esa participación, así como la igualdad de oportunidades para participar. En otras palabras, el Estado debe saber intermediar entre los entes creadores, entre los administradores y promotores de cultura y el público de la cultura, provocando que fondo y contenido propicien la cohesión social de la que habló el diputado Espina y fortalezcan la identidad multicultural de la ciudad, alejándonos del consumismo compulsivo de productos presuntamente culturales. Es cuanto.